Mis palabras no se las lleva el viento Mi canción a ustedes logra sonar en el tiempo Conmovido estoy de su lucha cada día He visto lo que hacen para salvar las vidas Gracias por darnos prueba de esperanza Por poner el corazón en cada sanación Les dedico esta canción Por conectar la mente con el alma Por ser una extensión de caridad de amor Le dedico esta canción Pues sus manos son como un suave encuentro Con amor luchan contra el tormento A veces sin descanso y poco alimento Hacen lo posible por aliviar los cuerpos Gracias por darnos prueba de esperanza Por poner el corazón en cada sanación Le dedico esta canción Por conectar la mente con el alma Por ser una extensión de caridad de amor Le dedico esta canción Y en laοιación con el alma Y en laοιación Con el alma Le dedico esta canción Y toma a la gente Y tomo a la gente Día a día Para luchar con ustedes Por mí Y por nuestras familias Que Dios Que Dios les bendiga